Subiendo al Pucará, Quilmes En esta mañana del último día del año 2023 nos encontramos con allí, acá, que me está acompañando para hacer mi primera visita, estrenando la visita a la ciudad sagrada de los Quilmes y queremos llegar a uno de los Pucará, por lo menos, que es el Pucará Sur allá arriba, muchos cardones, el cielo está hermoso, totalmente diáfano Parabéns Parabéns Lindo, dice Y seguimos empezando la subida Mirá, uno sabe que a los turistas brasileros les gustará tanto Lindo, dice Y los europeos también Guau, la montaña Más cardones Hay muy poquitas nubes Y el cielo está prácticamente despejado Tremendo Hermoso Subiendo Alguien se está cansando y recién empezamos No, amor Pero voy con la cámara en la mano No Me va a faltar el aire porque estoy fuera de forma Pero nada más Esto no es como viaja en la moto No Tracción a patita Guau, los cardones Increíble la vista Hermoso Otra pacheta más chiquita Acceso Al mirador sur Acá seguimos Acceso sur Vamos a seguir la recomendación del guía Que vayamos A la atalaya sur Ciudadela Fortificada En época de guerra Acceso sur De la atalaya Bucará Hay cardones que están caídos Algunos Se ve que los ha volteado algún temporal Este es el sendero Que comienza a subir Guau Es un privilegio estar acá Y contemplar De primera fuente Esto tan Ancestral Guau Allá vamos Pucará Ahí está la parte Circular Ese que figuraba dentro Las pircas Empezamos a subir Si queda después de vuelta Vemos esa parte Porque es muy interesante Lo que hay que hacer Sí Acá comenzamos a subir El viento es una constante Pero ayuda A no sentir calor Mucha piedra laja Piedra en punta ¿Te retiraba? Sí Por acá no era Ya voy a seguir para allá Para acá No No ¡Gracias!